¿Qué pasa gente? Soy Borbeck y aquí os traigo el primer episodio de la nueva serie de los viernes, que como ya habréis visto por el título del vídeo, es Dungeon Keeper 2. Finalmente lo traemos, traemos este clásico de 1999 de Bullfrog, secuela del mitológico Dungeon Keeper, que ya subimos al canal hace un año o por ahí. Sí, la verdad es que hace ya bastante tiempo. El Dungeon Keeper 1 lo subí con la intención de subir más tarde Dungeon Keeper 2 y el momento parece que ha llegado. Es un juego considerablemente, a mi parecer, más difícil. Los mapas de la campaña son más interesantes, al menos desde mi punto de vista. Son más desafíos específicos en cada mapa, de modo que generalmente no te renta hacer las mismas mazmorras todas las veces. Quiero decir, no suele funcionar simplemente hacer una tortuga, esperar a tener los birros a nivel alto y mandarlos. Creo que suelen ser mapas bastante más activos, requieren más proactividad del jugador, algunos desafíos se pueden fallar horriblemente. Y no solo porque los enemigos te maten y te destruyan el corazón de la mazmorra, sino porque algunas de las pantallas exigen ciertas cosas que puedes fallar. Y ya las iremos viendo. No tengo súper memorizado ni nada, me he jugado muchas veces al principio del juego, pero pasarte la campaña es durillo. Así que, a pesar de que haya jugado bastante más a Dungeon Keeper 2 que a Dungeon Keeper 1, no recuerdo de la mitad del juego para adelante. Tengo recuerdos vagos de los mapas, pero no me acuerdo de la forma que tiene ni nada de eso. Así que, en cierta medida, la campaña, al menos un buen trecho de ella, casi la estoy jugando a ciegas. Entonces, vale, a menos que me vayan viniendo algunas cosas a la cabeza, pero generalmente va a ser principalmente a ciegas. Lo vamos a jugar en el Pentium 3, es el C3 que teníamos montado en uno de los directos. Le cambié el procesador, le cambié la gráfica por pitos y flautas. Pero bueno, es un ordenador que se nos va de madre para este juego, que tiene requisitos recomendados un Pentium a 266 MHz, 64 MB de RAM y una gráfica compatible con DirectX 6.1 con 4 MB de vídeo. El juego tiene protección Safe Disk y me he hecho mi propia imagen aquí, que vamos a cargar con Diamond Tools para los vídeos, que es básicamente lo que utiliza. Todo lo demás está instalado. Este juego es bastante peculiar. La misma versión que hay en español es la versión de Europa en general y son dos discos. Curiosamente, yo tengo la versión de aquí, de Reino Unido, y el disco de instalación es el único que utilizas. Son dos discos y hay uno que pone CD1. Y lo pones, lo instalas y juegas, y el CD2 no lo usas para nada. Pero en el CD2 están todos los demás idiomas de Europa, del juego, incluyendo español, italiano, sueco. Así que lo mismo, si queréis comprar el juego por lo que sea, porque os da por ahí un viento y queréis la edición física, cualquier edición del juego que sean dos CDs tiene el español. Vamos a jugar la última versión, que tiene un par de criaturas extra que no tiene ya el juego original. Tiene una mazmorra extra que no sale en la campaña. Es de la mazmorra de mascotas, que es un modo skirmish más o menos que tiene el juego. En fin, eso es todo, supongo. Vamos a empezar y nada, vamos a ver la intro y todo eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He mejorado mucho el tema de secuencias renderizadas en los pocos años que pasaron entre un juego y el otro. Y Bullfrog la verdad es que era... yo creo que en la época era... no sé, a mí la verdad es que me gustan mucho sus secuencias, no sé. En cualquier caso, aquí tenemos el menú del juego, como veis va como el culo, esto siempre ha ido como el culo, va como el culo en un ordenador de la época, va como el culo en un ordenador moderno. Tiene que ver algo con el menú este que utilizan, probablemente algún tema de transparencias con lo que hay por debajo, pero bueno, cosas que hay que tendremos que vivir con ellas. Es la versión 1.7, ya digo, es la última al menos oficial, si no me equivoco. Y si venimos aquí a las opciones, y nos ponemos a las opciones gráficos, tengo quitado la transparencia del agua. La transparencia del agua baja un tanto los FPS en este ordenador, por algún motivo, pero bueno, todo lo demás lo tenemos activado. Tiene una TNT2 Ultra 32, le sobran megas por todas partes para este juego, pero el tema de la transparencia no funciona muy bien. Vamos a jugar a 1024x768, funciona bien si le quito la transparencia, si le activo la transparencia tengo que bajarlo a 800x600 o por ahí, no va más para arriba, pero bueno. ¿Qué más? Ah, bueno, también tengo bajado aquí el nivel de detalle de las sombras, pero creo que esto da absolutamente igual. Y en opciones de sonido tenemos activado Q-Sound, que es el sistema de sonido de, bueno, pues su especie de pseudo-EAX que tiene el juego. Vale, sonido 3D y cosas de esas, y bueno, tenemos los efectos ambientales, y todo lo demás nos da igual. ¿Y qué más? Bueno, antes de empezar a jugar, hay una cosita aquí, que es bastante graciosa, hay un trailer de Dungeon Keeper 3. ¿Qué? Estoy seguro de que en nada, en nada saldrá. Recuerdo que este juego es de 1999, el tiempo ha llegado. Un mundo de héroes espera. Un nuevo comienzo se abre. Habría estado bien que existiera un Dungeon Keeper 3. Lamentablemente, todo lo que ha salido de Dungeon Keeper posterior a Dungeon Keeper 2, bueno, técnicamente hay una especie de Dungeon Keeper 3, ¿vale? Si jugamos algún día al War for the Underworld, ese juego es sucesor espiritual, es básicamente el mismo juego. Bueno, básicamente, es el juego sin licencia casi, pero bueno. Y bueno, otra cosa que tiene este juego, que no tiene el Dungeon Keeper 1, es mi mazmorra de mascotas, que son una serie de desafíos, ¿vale? Que vas desbloqueando, he jugado un par de ellos, si te pasas libertad, sacas descubrimientos, si te pasas descubrimientos, sacas cuello de botella. Y hay un mapa extra de la actualización 1.7, pero bueno, tiene editor de mapas el juego, así que la gente hacía mapas y demás. No, vamos a hacer el tema de mi mazmorra de mascotas, es bastante sandbox y está entretenido para jugarlo tú y experimentar y eso, pero lo que vamos a jugar va a ser una partida de un solo jugador. Ah, bueno, luego aparte tenemos escaramuzas, ¿vale? He dicho que mi mazmorra de mascotas era como escaramuzas, pero hay escaramuzas, literalmente. ¿Vale? Mi mazmorra de mascotas es eso, My Pet Dungeon, en inglés. Era un modo más sandbox, porque eliges tú, por ejemplo, cuando atacan los héroes y esas cosas. Si quieres que ataquen, porque también puedes jugar sin que te ataquen. Bueno, nada, vamos a empezar una nueva campaña, estuve haciendo pruebas. Y... bueno. Villafeliz. Bienvenido, guardián. Ante ti se extiende un reino feliz y despreocupado. El campeón local, Lor Antonius, posee la primera gema pórtico que tú necesitas. Aprende cómo construir una mazmorra y reúne tus fuerzas para que puedas aplastar a Lor Antonius y borrar la sonrisa de su rostro. Bueno, vamos a jugarnos los dos primeros mapas, son muy sencillos. En el primero, pues eso, vamos a aprender a jugar al juego, se supone. No se pueden saltar. Me gustaría quitarle el ratón de en medio de la pantalla a ser posible, daño en keeper, si no te importa. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a tabular, a ver si podemos volver, no me gustaría tener que volver a hacer toda la intro. Vale, ya está, desaparecido. Vale. Primero tienes que hacer dinero. Haz clic sobre la beta de oro que destellea. Tus duendes excavarán la zona que señales. Vale, bueno, nos van a contar todo. Vale, aquí de todas formas tenemos que hacer lo que nos piden. Así que nada, vamos a hacer oro, vamos a hacer aquí un agujero, vamos a llevarnos dinerito. Bien hecho, y ahora tus fieles servidores duendes llevarán tu oro al corazón de la mazmorra. Eso es. Cuando esté allí podrás gastarlo. La escala dorada arriba en la pantalla te informa sobre el estado de tus reservas. Es un comienzo, pero hace falta más oro. Debes extraer 12.000 unidades. Vale, bueno, tenemos que cavar aquí un rato. Ahora mismo no nos pueden atacar, básicamente hasta que no llegue cierto momento no vamos a sufrir ataques. Pero aquí, como podéis ver, hay tierra que podemos cavar detrás de esta tierra que no podemos cavar. Es por aquí por donde va a venir el enemigo. Observa, flores rojas flotan sobre tus duendes. Dan una medida de su salud, de la destreza adquirida y reflejan sus simples pensamientos. Trabajar. Una bofetada. Para asestar otra, haz clic derecho sobre cualquiera de tus criaturas y después observa. Andarán más rápido, pero sufrirán también una herida leve. Y bueno, una diferencia con respecto al daño en Kieper 1 es que no necesitamos una cámara del tesoro para almacenar hasta 16.000 de oro. Alrededor del corazón de la mazmorra tenemos hueco donde podrán almacenar 16.000. Más que eso requiere... Voy a ir cavando porque sé que me va a pedir cavar más. Listo para reclutar más criaturas para tu causa. Vale. ¿Lo ves? Un pórtico cerca de tu corazón de la mazmorra. Ahí deben cavar tus duendes. Conquistarán este pórtico para que sea tuyo. Verás las bestias que saldrán por ahí. Bueno, si alguien no ha visto daño en Kieper 1 o no conoce cómo funcionan los juegos estos, primero cavas. Luego tienes que tomar la tierra, ¿vale? Porque la tierra está... El camino sucio no te permite construir. Estamos camino conquistado. Que es lo que estamos haciendo. Entonces intento construir... La marida. Un lugar de reposo donde duermen las criaturas para calmar el ánimo y recuperar su salud. Si intento construir aquí, me sale en rojo. Si intento construir aquí, puedo construir. Como veis, cuesta una pastilla. Bastante... Pastilla de pasta, ¿vale? O pastilla de... En fin. Vamos a hacer aquí para otra... Para otra sala. Esta primera pantalla da absolutamente igual lo que hagamos realmente. Es muy, muy fácil. Pero antes de cavar aquí y empezar a traer criaturas, me gustaría tener ya esto preparado. Que la verdad es que creo que da un poco igual. Pero el problema es que ahora mismo estamos súper limitados. Tenemos estos cuatro duendes, no podemos crear más. Y ya está. El juego empieza bastante lento, pero todos los mapas va a introducir cosas nuevas. Y introduce varias cosas al principio bastante rápido. Este primer mapa es súper tonto, pero otros pues tienen más cosas. Por otro lado, un detalle que podemos ver ya, diferencia con respecto a daño en Keeper 1. Los duendes suben de nivel trabajando. En el daño en Keeper 1, si querías subir a un duende de nivel, tenías que hacer que... Bueno, pues que luchara o que... O tirarlo al... Al redil ahí de entrenamiento. Y en este, los duendes simplemente haciendo lo suyo, suben de nivel. Ánimo. Bueno, vamos a dejarles marcado esto. Y como veis, ha quedado oro aquí, que no podemos hacer nada con ello, porque no cabe en nuestra mazmorra. Si lo echamos aquí, pues se pierde. Así que yo qué sé, lo voy a dejar... Ahí. Como veis, hay más oro por aquí. Y este oro es para darnos una pista que caemos hacia aquí, porque tenemos un pequeño secretillo. No muy secreto, la verdad. Vale, vamos a hacernos aquí... Has construido tu guarida. Ahora, haz clic derecho para cancelar el modo construir. No, quiero hacer más guarida, por favor. Contempla tu pórtico. Es la puerta a través de la cual entran nuevas criaturas a tus dominios. Y llegan listas para utilizar los recintos que tú proporcionas. Ahora veremos cómo entra la primera, probablemente un trasgo. Un trasgo ha entrado en tus dominios. Solo es una bestia cobarde. Pero una horta de ellos se convierte en una fuerza combativa muy útil. Oh, notaréis que de vez en cuando bajan los FPS. Tienes que construir un criadero. Sí, ya lo sé. Aquí. Selecciona el símbolo del pollo. Después, haz clic sobre cuadrados vacíos de terreno que has solicitado para construir el criadero. Un criadero. Un lugar donde las criaturas se alimentan con comida especial. Los huevos se incubarán y nacerán pollos que irán a satisfacer sus apetitos. Buen avance, guardián. ¿Ves? Tus trasgos han descansado bien en su guarida, con las panzas llenas de jugosa carne de pollo. Ahora vigila, pues pronto llegarán más trasgos y entonces tus tropas serán suficientemente fuertes para desafiar a Lord Antonius. Vale, más cosas que quiero señalar, que son diferentes con respecto a Dungeon Keeper 1. Ahora, reforzar los muros no solo hace que sean más difíciles de romper. De hecho, necesitas un conjuro básicamente para petarlos. Sino que también crean nuevas cosas. Estas dos salas justo dan igual, pero hay salas en las que las paredes se pueden utilizar. Por ejemplo, en la biblioteca podemos tener magos investigando en estanterías que hay en las paredes. Bueno, no son estanterías, son otras cosas. La sala de entrenamiento, como veremos más adelante, podemos tener puntos. Los enanos han perforado tus murallas y si haces clic derecho en las espadas que centellean, los verás. Pero no te preocupes por esta vez, ya que se trata solo de enanos que, siendo débiles, no constituyen una amenaza seria contra tus trasgos. Vale, los enanos. ¿Has recogido a una criatura? Para dejarla caer, haz clic derecho en cualquier lugar sobre tu tierra. Esto nos lo van a contar todo la primera vez. Desgraciados enanos enemigos están siendo aplastados. Observa las flores blancas de salud que aparecen encima de ellos. Cuando estén a punto de morir, verás que solo aparece un pétalo. Vale. ¿Qué más cosas iba a señalar? Ah, sí. Bueno, pues eso. Estaba diciendo lo de las salas de entrenamiento. Te salen como unos objetivos para disparar en las paredes para los personajes que atacan a distancia. Que no estén simplemente pegándole a esta fermo. Otras, otro a cambio. Ahora los enemigos directamente se quedan con uno de vida cuando mueren. La puerta de trasgos es suficientemente grande para desarrollar a Lorantanius por su gema pórtico. Ve hacia el norte por los túneles. Que sigue acabando por ahí. Y verás a tu orondo oponente merodeando por su torreón. Vale. Veo que has descubierto un artículo mágico. Bien, ahora miramos. Pero ahora cuando sueltas a los enemigos, o sea a los enemigos, a las criaturas, caen de culo. Vale. Los únicos que no caen de culo son los sims. Los diablillos estos. Los duendes. Todos los demás caen de culo. Los trasgos se levantan bastante rápido. Pero hay criaturas que se levantan súper lento. Esto significa que si los echas directamente sobre el enemigo, van a cobrar un par de hostias antes de que hagan nada. Como no tenemos forma de entrenar ni nada, aquí podríamos esperar a que el pórtico este saca... Como veis ahí arriba pone que pueden venir hasta 15 criaturas. Podemos esperar a que salgan las 15. Dice, guardián, no debes amenazar Villa Feliz con tus modos malignos. Pero para enfrentarnos... Al enclenque Lor Antonius. Mira cómo los pétalos de su blanca flor de salida tienen una forma especial. Esto lo marca como tu primer blanco. Acaba con él. Pues todo esto porque con la música... Y eso que está bajada... Igual no se entendía lo que decía, pero bueno. Ya está, ha muerto. Lor Antonius ha caído. La gema pórtico yace junto a su indefensa figura, esperando a que Horny la recoja. Así que es todo. Y ahí viene. Vale, otra diferencia. Horny ahora es un personaje específico. En lugar de ser un tipo de... Un tipo de criatura. Que eran los segadores astrados. Ahora es Horny. Y vamos a tardar mucho en poder usarlo. Básicamente estamos... Uno de los motivos por los cuales estamos consiguiendo las gemas estas es para poder invocarle. Bueno, las gemas no. Eran otras cuatro piezas que necesitamos de una cosa. Podemos usar para... Usando Mara. Sacar a Horny que es una bestia parda. Como hemos visto en la intro. Y nada, pues con esto se ha acabado. Y cada vez que nos pasamos una partida... Una partida. Muy bien. Cada vez que nos pasamos un mapa... Vamos a tener una pequeña secuencia. Los conjuros en la biblioteca. La sala de entrenamiento permite mejorar a tus criaturas sus habilidades de combate. Vale, algo más, ¿no? Eso es todo. Pulsa la barra espaciadora para... La pantalla de informe. Pulsa escape para continuar. Vamos a pulsar la barra espaciadora. Morritos calientes. Vuelve a salir el... F***. Ya está. Qué maravilla. Bueno, esa es una dama. Vale, que siguen siendo... Bueno, de hecho aquí no se llaman damas. Aquí se llaman... De hecho, guardián. Has puesto fin a la vida de Lord Antonius. Y además, has conquistado tu primera gema pórtico. Es un comienzo muy prometedor. Vale. Creo que... Creo que en el primero se llamaban damas. Pero las damas en este juego son otras cosas. Al menos, creo que es que en inglés metieron la dame en el parche 1.7. Entonces ahora creo que hay dos damas. Pero bueno, una de las criaturas que metieron una especie de draña de los draw, ¿vale? Una mujer araña o algo así. Y se llama dama también. Así que no sé muy bien. No recuerdo ahora como... Si estas se llaman damas o se llaman de otra forma. Pero bueno, la chiquita esa es un tipo de criatura. Pero en todo el material del juego y demás usaban básicamente a la dama y a Horny. Los dos personajes como material de promoción. Vamos a ponerle nombre. Bueno, como veis ahí, alguien ha estado jugando con mi nombre. Y normalmente yo no paso más rápido. No espero a subir a los personajes ni nada porque... ¿Para qué? Bueno, esto de hecho... De hecho este es el nivel 1 y esto es... Tras haberme pasado a la segunda pantalla haciendo pruebas. En fin. Vamos a jugar... El segundo mapa... Sin son. Tierra de alegría. Llena de música y luz. Acallemos sus risas de una vez por todas. Esta tierra es defendida por Lord Darius. Un adversario mucho más duro que Lord Antonius. Solo podrás derrotarlos si dominas las fuerzas de la magia negra. Construye una biblioteca para que los hechiceros se afilien a tu bando. Y ellos te revelarán los secretos del arcano. Bueno, básicamente esta pantalla ya es más parecida a como van a ser los principios de la mayoría de las pantallas. Y vuelve a seguir ahí el puto ratón. Lord Darius se presenta ahora contra ti. Esa parte maldito seas. Pero utiliza los recintos para emplear bien lo que ganaste en Villa Feliz. Y lo matarás, como hiciste con Antonius. Ha desaparecido otra vez. Tío, no lo entiendo. Maledita sea. He hecho pruebas. Y no pasaba. Pero bueno, por supuesto... Sala de entrenamiento. En este vídeo tiene que pasar. Vale, tenemos... Trulle primero una guarida. Sí. Después un criadero. Gracias. Finalmente reclama un pórtico cerca de tu corazón de la mazmorra. Voy. Voy a ello. Vale, cosas. Vamos a hacer aquí nuestra guarida. Lo primero, tenemos el pórtico aquí, obviamente. Vamos a hacer aquí un criadero. Y cositas. Los... ¿Qué iba a decir? Ah, sí. Las guaridas son... En este juego creo que todas las criaturas ocupan una casilla. Hay menos monstruos. Que en el daño en Keeper 1 hay más criaturas humanoides. Y no hay nada gigantesco como el dragón del daño en Keeper 1 ni cosas así. Entonces, todos los bichos ocupan una casilla en la guarida. Sigues teniendo que hay razas enemistadas. Generalmente en este, si no recuerdo mal, estoy pensando, creo que es solo los héroes que puedes convertir a tu bando. Y tus criaturas, bueno, pues tienen también parejas ahí que se iban mal. Y en ese caso lo que quieres es tener dos guaridas. Una para los buenos y una para los malos. Porque si no, cada vez que se cruzan en la guarida se van a dar de hostias. Y no sé. Creo que eso es todo lo interesante que tenemos para comentar sobre guaridas. Tenemos un par de conjuros que vamos a aprender aquí. Será invocar Imp y el rayo, probablemente. Nuestro primer ataque de... Nuestro primer ataque. Nuestro primer conjuro de ataque. Vamos a acabar un poco más. Y nada, aquí podemos aprovechar ahora que no tenemos criaturas. No estamos gastando dinero. Esto es mejor esperar un poquito, creo. Personalmente. Me suele gustar tener preparado un poco la mazmorra para cuando vengan las criaturas. Porque de cada pórtico solo pueden venir un número determinado de criaturas. Y si se te llena de moscas la pantalla, pues es un poco mierdoso. También es verdad, ahora que lo pienso, que si acabo esto y no creo la guarida. No tengo salas ni nada. Solo va a venir un bicho. Y probablemente sea una mosca. La mosca es el bicho explorador de este juego. Que bueno, pues eso. Luego, por otro lado, habéis visto. Tenemos los trasgos. En el Daño Unkeeper 1 no había trasgos. Lo que teníamos eran... Uy, pedazo de guarida. Lo que teníamos eran los... ¿Cómo se llamaban? Los demonios esos. Ah, no recuerdo cómo se llamaban. Pero bueno, que eran también rollo lagarto. Se necesita más oro. Está allá afuera, listo para ser extraído. Sí, sí, en ello estoy. No te preocupes. Sé jugar. Sé jugar al juego. La parte básica la domino. Esto es en los primeros mapas. Creo que no quiero cavar mucho para allá. Porque si empiezo a cavar por aquí, me voy a encontrar el enemigo, me parece. Y ahora mismo no tenemos forma de defendernos. Aquí probablemente hagamos... Has capturado un pórtico. Algo así. Aquí podemos tener el... El... Este. La sala de entrenamiento. Y aquí podemos tener la biblioteca. No necesitamos una biblioteca muy grande en esta pantalla porque no hay mucho que investigar. La sala de entrenamiento es un lugar donde las criaturas combatientes pueden mejorar su destreza. Una nueva especie de criatura ha entrado en tu mazmorra. Es un trasco. Solo va a decir cada vez que haya un tipo de criatura que no ha entrado antes. Ya tienes lo básico de tu mazmorra. Pero ahora aumentala con una biblioteca. Diseñala como un cuadrado. A fin de maximizar el espacio para los pergaminos. Y deja que tus duendes construyan paredes fuertes para que puedan sostener más estantes. Vale. Bueno, eso que ha dicho lo de paredes fuertes se refiere literalmente a eso. A reforzar los muros para tener más. De alguna forma he logrado hacer aquí la sala de una manera en la que no sale nada. Necesitamos una sala de 3x3. Aquí está para que empiece. Pero entrenar criaturas cuesta oro. Para que empiece a funcionar. Vamos a acabar esto. Y vamos a acabar esto. Queremos el oro. Y creo que... Creo que hasta ahí podemos cavar. A gusto. No sé. Igual me atacan. Vale. Es otra opción. No recuerdo cómo iba esta. Pero bueno. Sé que el enemigo viene de aquí. Igual esta parte de aquí. El agua. Que se ve por ahí asomando. Diferencias. La sala de entrenamiento en este juego solo sube hasta nivel 4. A partir de ahí, si quieres entrenar, necesitas un foso. Que básicamente activa... De alguna forma podríamos decirlo. El PvP entre criaturas. Vale. No PvP obviamente porque no son jugadores. Pero activa que se peguen de hostias entre ellas. Y entonces así como suben. Pueden morir. Por cierto. Si no tienes cuidado. Pero no lo veremos hasta bastante más adelante. Bueno. Como veis. Pues aquí no hay nada reforzado. Así que... Solo estamos poniendo una alfombra. Muy bonita. Eso sí. Escucha. Ha llegado un hechicero para estudiar conjuros en tu biblioteca. Su investigación prestará un gran servicio a tu magia. No lo restrinjas a sus libros. Porque en la batalla puede mostrarse formidable con su... Técnicamente es un brujo. Es un warlock. No un sorcerer. Pero bueno. Cada estantería en tu biblioteca atraerá a tu reino a otro hechicero. Dos. Tu biblioteca es muy pequeña para conservar tus equipos. Necesito un tamaño de 4x4. Cuatro. Vale. 4x4 vamos a sacarlo aquí. Una ha mejorado su destreza hasta el segundo nivel. Una criatura puede entrenarse hasta el nivel 4. Pero ese es el límite. Solo puede adquirir mayor destreza en el campo de batalla. Eso no es del todo verdad. Como os estaba diciendo. Pero bueno. Se lo perdonaré al juego. Una diferencia también. Cuando tenemos las paredes. Tenemos luz. Vale. Que es otro motivo para reforzar los muros. Es poder ver algo. Porque ya veis que aquí la biblioteca está puto oscura. Las paredes estas que no podemos romper. Automáticamente. Cuentan como reforzadas. Lo cual es muy conveniente. Porque ahora por ejemplo. Voy a hacer esto aquí. Y. Vaya. Esto. No me había fijado. Creí que estas tampoco se podían romper. Venga. Vale. Veis ahí ha aparecido. Otro. Otro de estos. Y aquí otro de estos. Y esto lo pueden usar. Pueden usar los magos. Pueden venir aquí. En lugar de estar en los de en medio. De modo que. Cuentan. O sea. El extra. Es útil. Vamos a acabar eso. Y aquí podemos sacar un par de esta fermos extra. Mientras están en la sala de entrenamiento. Podemos seguir pegándoles. Sin que se quejen mucho. Y ya está. Nos toca. Nos toca esperar. De hecho. Una cosa que siempre conviene hacer. En este. En estos juegos. En los dos. Es mirar bien el mapa. Por si. Ves que hay un camino extraño. Vale. Una salida rara. O algo así. Que se va por la pared. En plan. No. Y mira. Esto parece que podría acabar por aquí. Bueno. Pues. Generalmente. Puedes. Y si. Si es así. Como un poco. Llamativo. Suele llevar a. A un. Una cosa como la suya. De nivel. Esa que hemos visto antes. Ehm. Hmm. Cuantos. Cuantos gentes tenemos. Tres hechiceros. Cuatro trasgos. Y. Bueno. Aquí están investigando el conjuro. Cuantos más hechiceros tienes. Pues más rápido investigan. Como veis. Este de aquí está. Trabajando en esa parte. Y este se ha venido aquí. En lugar de. A entrenar. Fijaos. Lo mucho que tardan los hechiceros. Comparado con los trasgos. Cuando los dejamos caer. Que se. Bueno. No. La verdad que estos son parecidos. Hay. Hay criaturas que tardan más. Vale. Y criaturas que tardan menos. Igual estas. Como son de nivel bajo. No. Técnicamente de nivel bajo. Son todas las que pillas. Al principio. Pero. Ehm. Son. Básicas. Vamos a decir. Son. Son de las que vas a tener. Prácticamente. En todas las mazmorras. Ehm. Por cierto. Otro. Eso es interesante también. Los pórticos. Atraen un número máximo de gente. Este. Tiene 15 criaturas. Si. Queremos. O sea. Si empezamos. Una mazmorra. Y si nos llena de trasgos. Y. Investigado un nuevo conjuro. Maná es la moneda de la magia. Y es lo que gastas. Cada vez que lanzas un conjuro. Tu nivel de maná. Aparece en verde. En la parte superior de la pantalla. Tienes. Ingresos. De gastos. Lanza tu nuevo conjuro. Para crear un duende. Abre ahora el panel conjuros. Y selecciona el símbolo de la cabeza. De un duende. Y después. Lánzalo con un clic. Sobre cualquier tierra. Que sea tuya. Un conjuro bien lanzado. Gracias. Has hecho un buen uso de las. Vale. Vamos a esperar a tener esto. Que es lo interesante. Porque. Bueno. La verdad es que. Creo que tampoco. Es que nos vaya a hacer falta. Para esta pantalla. Con la gente que tenemos ya. Vale. Pero lo que estaba diciendo. Como tienes un número. Un número limitado. De criaturas. Obviamente. Sueles empezar por hacer. Tu entes son criaturas. Nacidas de la magia. Y mantenerlos. Cuesta maná. Si. Cuanto más tienes. Más gastas. Vale. Lo que estaba diciendo. Otra vez. Así me deja el juego. Por cierto. Me estoy quedando sin pasta. Así que vamos a ir planteando esto. Si quieres. Si quieres. Vamos a hacerlo así. Si quieres. Atraer criaturas. De salas. Hechas posteriormente. Vale. Porque los magos. O los hechiceros. Los brujos. Han venido por. Por esta sala. Los trasgos. Bueno. Los trasgos no han venido. Por nada en particular. Pero por ejemplo. Por la sala de entrenamiento. Creo que pueden venir. Salamandras también. Los hechiceros. Para mejorar sus habilidades. Para ello. Deja caer un hechicero. En la sala de entrenamiento. Vale. Ahora. Ahora. Ahora lo hago. No te preocupes. Creo que aquí. En cuanto abramos este camino. Aquí va a haber. Hostias. Pero bueno. Pues eso. Pues puedes pillar a las criaturas. Y echarlas. De vuelta por el foso. Para que vengan. Otras. Nuevas. Más interesantes. Tus duendes. Tenemos aquí oro. Esas pequeñas plagas bondadosas. Pueden incursionar en tu tierra. Si lo hacen. Destrúyelas. Porque eso es lo que se merecen. Bueno. Los enanos estos. Por cierto. Son. Son básicamente. Son como nuestros duendes. Se ha investigado. Un nuevo conjuro. Tus hechiceros. Han continuado. Estudiando. Y te ofrecen. Un nuevo conjuro. Mediante el cual. Controlarás. Una centella. Que puedes lanzar. Contra los enemigos. Que sean tan tontos. Como para invadir. Tu césped. Tenemos un trabajo. De nivel 3. 2. 3. Casi todos. Y por cierto. Subir de los primeros niveles. Es muy rápido. Así que. Tus duendes. Llamarán a tus criaturas. A defender el corazón. De la mazmorra. Ha venido hasta adentro. Su protección. Por encima de cualesquiera. Otras tareas. Bueno. Deja que tus criaturas descansen. Y coman. Cuando hayan terminado. Condúcelas hacia el norte. Para encontrar. A Lord Darigus. Vale. Cosas sin. Por Dios. Sí. Ya lo sé. Ya lo sé. Dominas la suelta. Sin embargo. Ten cuidado. No la sueltes. Demasiado cerca. Del enemigo. Pues la caída. Atonta a estas bestias. Por un rato. Y las hace vulnerables. Ante el ataque enemigo. Vale. Bueno. Lo que. Ya no me acuerdo. Ni qué iba a decir. Iba a decir algo. Ya no me acuerdo. Ah. Eso. Y como veis. Esto. Esto no lo está explicando el juego. Pero bueno. Básicamente. Estos conjuros. Los vamos a mejorar. Vale. Esto que sale en amarillo. Es que una vez tenemos el conjuro. Lo podemos mejorar. Y cuando lo mejoras. Creo que este. Baja el coste de maná. Este sube el daño. Cosas así. Vale. Ese es un tipo de mejoras. Pero bueno. Tenemos un poco más de oro aquí. Que nos va a hacer falta. Si queremos ir entrenando a la gente. Y probablemente lo que voy a hacer. Sea. Soltar a estos. Aquí. Paso de los conjuros extra. Me chupan un huevo. Las mejoras. No hay conjuros extra. Básicamente. Ya tenemos los conjuros que son. Y vamos a sacar unos cuantos de estos. Para sacar oro más rápido. Acabar con esto. Que nos tienen que pagar aquí el entrenamiento. Tenemos ya trascos aquí a nivel 4. Tú no haces nada ahí. Así que. Vete a comer. Y. Y a dormir. Vale. Vamos a. A echar la siesta. Ha llegado la hora de que te enfrentes a Lord Darius. ¿Tú crees? Marca los bloques parpadeantes. Tus duendes harán un túnel hasta su torre. No sé yo. No lo veo. A ver. ¿Dónde tenemos el agente? Por cierto. Ves aquí los conjuros. No puedes tocarlos. No puedes moverlos. Pero si haces esto más pequeño. Y tienes otra biblioteca. Igual los mueves de una biblioteca. Otra y cosas así. Es día de pago. Ah sí. Esto de aquí es un contador. Y cuando llega. Arriba del todo. Es día de pago. Y las criaturas vienen aquí a cobrar. Y. Y algunas son carillas. Cuanto más nivel tienen. Más cuestan. Y todo eso. Vale. Vamos a picar ese también. Y cuando acabemos. Cuando acabemos de llevarnos el oro. Que no nos lo estamos llevando. Porque no tenemos. No tenemos hueco. Lo estamos dejando en el suelo. Nada. Porque justo. Siempre hay. Un poco de. Tiempo. Por cierto. Como veis. Vale. Ese se lo va llevando. Y el oro que hay. Fuera de mi. De mi suelo conquistado. No me lo puedo llevar. Vale. Y no puedo dejar criaturas ahí. Ni nada. Bueno. Dejarlas igual sí. Sí. Pero claro. No se van a llevar la pasta. No. No quiero. Ya está. Pues nada. Pues tenemos que darle. Antes de que lo reforzemos. Igual ya hemos sacado todo el oro. Y aquí está. Ahora tus fuerzas. Deben matar a sus guardias. Y hacer que el propio Lord Darius. Venga a defender su tierra. O sea. Defender con los trasgos a los magos. Digo. A los brujos. Que ya se me ha olvidado otra vez. Y. Blas. Blas. Esto ya están. Vienen más enanos. Y aquí llega el Lord Darius. Lord Darius se ha decidido. Viene a través de su puerta de los héroes. Ahora tus fuerzas. Deben matarlo. Vamos a usar esto también. Un pórtico de Sansón. Será tu lleno. ¡Guardian! No te atrevas a pensar que me vencerás. ¡Guardian malvado! Paso. Paso. Tenemos un maná. Oye. Los magos se han ido a... O sea. Los brujos se han ido a hacer... Hacer sus cosas. Vamos a ver si Lord Darius va a matar a alguien. Igual lo salvo. A este trasgo de aquí. Si nos llevamos a algún puntito extra. ¿Puedes montillar mi reino con sucia brujería? ¡Guardian! Vale. Nos llevamos a este también. Tienen miedo los trasgos de Lord Darius. ¿Pero por qué os vais, hijos de puta? Tenéis que luchar. Lord Darius. Ya está. Ahora viene Horni para conquistar, en tu nombre, la gema pórtico. Tu avance me complace. Esto a mí me flipaba mazo en la época. El hecho de que... Pues cuando va por el agua, vaya saliendo vapor. Cuando va por tierra, dejáis las marcas de las... De las pezuñas. Cuando pasa por los enemigos, deja sangre. Es curioso que Lord Darius decidiera traer... Esta pedazo de gema con él. Es normal que... Pues bueno. Luchará mal. ¡Oh, no! Quería el sol. ¡No! Tenía que haber esperado un poco más. Sabía que había algo. Me cago en la leche. Y no puedes hacer como en el 1. El fuego te permite guardar más oro. Haz trampas y puertas en el taller. La trampa centinela apunta a los intrusos con un potente cañón. Usa puertas de madera para sellar salas y corredores. Vale. Digo que no puedes hacer como el 1. Que te pasas la pantalla y esperas un rato. Hasta que no me pulse espacio no va a continuar. Pero... Pero no puedo seguir jugando. No puedo mirar qué es lo que he recogido ahí. No puedo buscar secrets ni nada de eso como podía en el 1. En cualquier caso, tenemos otra escena. Voy a mover el ratón a ver si desaparece. Porque estoy seguro que cuando cambien la resolución va a volver a aparecer. Ahí está. Qué cabrón. ¡Márchate! ¡Márchate! Bueno, qué maravilla. Lo que has borrado a Lord Darius de la faz del reino. Una manera bastante curiosa de conquistar una gema pórtico. Oír cómo sus cantos se convierten en gritos. Ha alegrado mucho a mis oídos. Bueno, como veis, de todas formas, las escenas son una chorrada. ¿Vale? Como un piano. Oye, déjame escribir mi nombre. Hola. Bueno. No estaba saliendo, pero a algún motivo. Gormek. Vamos a ponerlo. Ok. Vale, que llevamos 45 minutos de vídeo. Supongo que podemos hacernos una pantalla más. Para arrancar. Bueno, estas primeras son muy cortitas todas. De estar talado. Es una tierra de paz, pero muy pobre, desde que su defensor, Lord Avariciusus, dilapidó sus riquezas. Si puedes acumular suficiente oro, él se sentirá tentado a abandonar su fortaleza y atacarte. Construye un taller y llena tu reino de trampas y puertas maliciosas para proteger tu tesoro. Atrae a este tonto a su aniquilación y conquista su gema pórtico. Eso haremos. Pero, lo he pensado mejor. Antes de empezar, voy a salir del juego y voy a volver a abrirlo. A ver si con eso deja de pasar lo del ratón. Ahora nos vemos. Vale, aquí estamos otra vez. Voy a darle. Ya sabemos. Sí, sí. Traer al oro a Avariciusus. Llevarnos todo su oro. Vamos a ver si esto es suficiente. O vuelve a ser. No haya salido. Qué cabrón. No sé. Tendré que reiniciar el ordenador o algo. Su orgullosa fortaleza. Está bien defendido, pero el oro es su debilidad. Para hacerlo salir de su reducto, extrae todo el oro de su reino. Literalmente es eso. Si no nos llevamos todo el oro, no podemos pegarle. Pero bueno. Trampa centinela. Sí, sí, sí. Puerta de madera. Vale. Bueno, tenemos que llevarnos absolutamente todo. Hasta hacia este lado podemos cavar a gusto, creo. Tenemos ahí el pórtico. Vamos a dejarlo por ahora. Vamos a empezar cavando aquí. Tengo 15.000 de oro, así que no voy a cavar ahí todavía. Porque se va a quedar el oro en el suelo. Y me molesta. Esto lo podemos cavar todo. Generalmente me gusta que tengan paredes las salas. Pero realmente muchas veces tampoco hace falta. Vamos a hacer... Una buena sal aquí. Bien hermosa. Y... Vale. ¿Qué disposición podríamos hacer aquí? Que sea así un poco elegante. Podemos hacer una línea por aquí. Y podemos ponernos... Es que esto... Voy a encontrarme con piedra de esta probablemente por aquí cerca. Pero... Espero que eso funcione. Espero que esto alcance. Vamos a ver, con un poco de suerte. Esto no... No se me rompe aquí. Parece que podría funcionar. Vale, vamos a ver. Por cierto, no tengo... No tengo esto. Es porque no tengo suficiente maná. No por... No porque no tenga el conjuro. Los conjuros se quedan. Una vez los has... Investigado una vez en un mapa. Ya se quedan para siempre. Pero bueno. Luego los vuelves a... A mejorar casi. Bueno, esto está bien. Está bien. Vamos a hacer así. Esto es suficiente pollería. Vale, y veis esto de aquí. Me ha sorprendido un poco porque... Tenía la sensación... Digo, igual... Igual está cortada la pantalla. Porque está un poco así. Pero no. No, no. Está bien. El caso es que... No podemos usar esto. Pero esto lo vamos a ir desbloqueando en cuatro partes. A lo largo de la campaña. Y es para llamar a Jorni. Cuesta maná, si no recuerdo mal. Lo único. Esto vamos a dejar de cavar ahí. No hace falta. Vamos a hacer algo así. Vamos a poner aquí... La biblioteca, por ejemplo. Y usar esto para el taller. Bueno, vamos a empezar a gastar aquí. Vale, estoy a más dinero del que tenemos. Ánimo. Vale, aquí vamos a tener una sala de entrenamiento, por ejemplo. Luego queremos montar el taller y eso. Pero eso lo vamos a montar en aquella dirección, que es para donde está el enemigo. Sí, sí, sí. Para que vengan los trolls y lo usen. Muy bien, muy bien. Vale. Ánimo. Creo que puedo sacar uno más. Vamos a ello. Cuánto antes lo saques, pues antes suben de nivel. Muy conveniente ello. Vale, estamos ya construyendo... Bueno, construyendo. Sacando oro. Vamos a ver. Debería llegar uno ahora. Ahí está. Vamos a poner aquí la superpollería. De estos gigantes con la verdad que no hace falta tanto, pero bueno. No me gusta vivir apretado. Vamos a darle. Vamos a empezar a hacer algo para tener, para que empiecen a salir pollos. Además, estas primeras pantallas son súper... O sea, te dan un montón de espacio. Luego hay otras en las que tienes que mirar mucho más que lo que construyes en cada sitio, porque el espacio es más limitado. Y eso es... Bueno, pues es parte de la gracia, ¿no? No siempre tienes muros, por ejemplo, también para reforzar y esas cosas. A veces tienes que construir como en islas, básicamente. Vale, una cosa que vamos a hacer va a ser agrandar esto. Aquí está muy bonito, es muy tal, pero... Me llevo ahorro sin querer. Lo que vamos a hacer va a ser... Un tesoro permite amasar más oro. Si se ubica cerca de vetas auríferas, tus duendes no tendrán que transportarlo desde lejos. Vale, bueno, ya tenemos todo montado, básicamente. Solo necesitamos el dinero. No tenemos. Y... Y ya está, vamos a sacar... Pero, de hecho, mira lo que puedo hacer. Poner esto aquí. Así. Y podemos tener aquí una sala de entrenamiento. Hacer esto en biblioteca. Vamos a hacerlo ya. Vamos a hacer un... No puedo hacerlo. Necesitamos más oro. Porque he hecho salas gigantes. Vale, tenemos un montón de... De maná. Así que vamos a sacar tres de estos. Y aquí tenemos más oro. Has capturado un pórtico. Creo que esto lo podemos pillar sin activar enemigos todavía. La luz de la luciérnaga es esencial como explorador aérea. Sus ojos son tuyos a la hora de penetrar en lugares oscuros e informar. Y bueno, sí, eso es verdad. Son luciérnagas, no son moscas. Perdón. Lamentablemente ha venido justo para el día del pago, la muy cabrona. Si os fijáis. Vale, un problema de esto que he hecho de todas formas es que me he quedado sin luz aquí. Pero bueno. ¿Qué comentas tú? Esta es una sala de entrenamiento para entrenar criaturas. Y la luz de la luciérnaga patatín patatán. A las luciérnagas le gusta explorar. Le gusta irse por ahí a ver cosas. Lo cual es bastante conveniente. Vale. Supongo que es el trasgo. Ahí está. Ahí tenemos más suelo, por cierto. Digo que... No sé si quiero cavar esto. Porque es que a veces... O sea, lo ves así, pero luego cavas esto y resulta que... Está hueco. Y puedes caminar y hay criaturas ahí. Y ahora mismo no tenemos ninguna. Ahora prácticamente vamos a sacar lo justo para tener al menos un Warlock. Vale, ya tenemos un poco de oro más. Y vamos a sacar aquí un taller. Una nueva especie de criatura ha entrado en tu mazmorra. Que esto, Ata, era un troll, supongo. Ahora enseguida. Ahí tenemos el Warlock. Y aquí vamos a ver si con esos tres de oro de ahí sacamos para hacer un mini taller. Luego esto lo agrandaremos y demás para tener más criaturas. Vale, veis cómo se abría, pero no hay enemigos. Troll atraído por el esplendor de tu taller. Sus habilidades como artesano harán que te sirva bien como fabricante de trampas y puertas que podrás utilizar en tus defensas. Vale, el tamaño de... Ahora escoge la etiqueta del martillo para ver el panel del taller y después elige el símbolo de la trampa centinela. El oro avariciosos y hacer que salga de su fortaleza, extrae todo el oro de este reino. Esa frase sí un poco extraña. Cuando tu mina cerca de tu corazón de la mazmorra es un buen lugar para colocar una trampa centinela. Ah, sí tenemos a esta gentuza. Ahora, tus trolls fabricarán la trampa. Después los duendes la llevarán al lugar indicado. Vamos a matar a este fulano. Vale, como veis ya tenemos trampas del enemigo colocadas también. Así que podemos llevarnos esto sin que nos molesten mucho. Pero tenemos que ir con un poco de ojo. Y ya habéis visto que las luciérnagas se estaban yendo a explorar. Era algo que les daba la gana. Se ha fabricado una trampa centinela en tu taller. Y bueno, pues eso. La trampa centinela es un cañón. La coloca aquí, la deja el troll y se la llevan los duendes y la colocan en su sitio. Ahora lo veremos. Vamos a hacer un taller más grande. Vamos a hacer una biblioteca más grande. Son 2.400, justo el doble. Y vamos a hacer uno de estos que no tengo. 4.500, ya está. Tienes maná suficiente para su poder. Ah, sí, es verdad. Los disparos de la trampa cuestan maná. El maná no suele ser un problema. Y más adelante lo que tiene son nodos que puedes... pues lo pillas básicamente y te dan maná extra por segundo. En cualquier caso queremos tener a la gente entrenando cuanto antes. Un troll está descontento porque no tiene guarida. Bueno, ahora ven aquí y se la hace. No sé por qué. A veces se descontenta muy rápido. Pero va a llegar aquí y ya está. En el primer sitio que ha visto ha dejado ahí su guarida. Coloca correctamente tus puertas de madera en túneles estrechos para impedir el avance del enemigo. Qué hostias tenemos. Ah, pues sí, hay uno ahí. Qué cabrón. Vale, pues vamos a ponernos un par de trampas aquí. Y una puerta aquí. Mismamente. Hay otro enano allí. Los enemigos también suben de nivel. Por cierto, si os fijáis durante el combate el enano también está ganando experiencia. Detrás. Detrás. Cabrones. Bueno, por suerte es un enano. Así que lo vamos a matar pronto. La experiencia en combate es mejor que la experiencia entrenando. Vale, y este cuando lo caemos pues los duendes van a estar aquí dando por culo. Así que vamos a esperar un poco. Tenemos eso también. Creo que aquí lo que pasa es que voy a querer seguir cavando para allá. Vale, por este lo hemos acabado. Vale, y aquí tenemos un ladrón. Skutum. Este es un héroe importante aparentemente. Y los héroes son unos cabrones. O sea, los ladrones. Los héroes también, pero los ladrones en particular porque se llevan tu oro. Y luego se piran. No van al corazón de tu mazmorra. Vale. Vale. Ah, mira. Dispersa la niebla de guerra. Para eso tenemos que cavar esto. Pero obviamente no vamos a poder. Yo creo que podemos avanzar. Bueno, vamos a esperar a tener las trampas hechas de este padrón porque no sé si se activa algo cuando empiezo a salir para allá. ¿Qué hago más taller? ¿Cuánto cuesta? Es una pasta. En este sitio de transformas hay mucho oro, pero ya está. Ya me quedo sin oro. Tenemos como en el como en el como en el daño en que perú no hay gemas que tardas más en en cavar. Pero son infinitas. O sea, tardas más en hacer el ciclo de cavado para extraer. Hostia, pues pues me pillas un poco mal. Creía que había más oro por aquí. Debería haber dejado oro en algún sitio. No sé si voy a estar preparado. Vale, tenemos un cañón. Si ha fabricado una trampa centinela en tu taller. Ahora vamos a poner otro aquí. A ver si lo traen. Vamos a dejar uno fabricando. Pero creo que lo matamos antes de que es nivel 1. Tampoco es muy complicado. Fijaos que la vida está dentro de la rosa, no fuera. Uy, se ha muerto alguien. Ah no, mira, le hemos puesto un cañón en la cara. Que no está disparando, pero bueno, ahí está. Creo que esta trampa debería ser suficiente para matarlo prácticamente. Sultar estos aquí. Ya está en la mierda ya, así que sí, se muere. Bueno, no está en la mierda, pero... Pero lo estará pronto. No os preocupéis. Laska. y mapado amigo. Otra gema pórtico es tuya. Tu malevolencia nos inspira a todos. Contemplar tus métodos pegadores es una delicia. Fijaos en los... Es otro detalle. Como está en la biblioteca, pues salen salen páginas todo el rato. Ha salido un poco lejos, si os fijáis. Va a tener que dar bastante vuelta para ir al sitio. Pero bueno. Pues nada, ahora nos toca ver otra vez el ratón. Cuando aparezca el vídeo. Ya digo, en las pruebas no salía, así que me imagino que tengo que reiniciar el ordenador. A ver si con eso se arregla. A ver, los vídeos son una chorrada, vale, tampoco que sean aquí obras maestras. Pero en su época a mí me molaban bastante. Bueno, pues a partir del siguiente del siguiente mapa las cosas empiezan a ser un poco más más intensitas. Así que esto sirve un poco de aperitivo de lo que va a venir. Me contaréis qué es lo que bueno, si conocéis el juego y todo eso. En fin, esas cosas. Todo cambia. Ah, pues mira, ahora no ha salido. ¿Se lo recuerdo mal? Eso, eso era como... ¿Corromper lo que es noble? ¿Qué será lo próximo que se te ocurrirá, guardián? El reino de luz solar de los héroes se aproxima algo más con cada victoria y aquí has combatido con inteligencia. Bien hecho. Lord Avariciosus yace muerto ante ti con su oro en tus cofres. ¿Quién dice que la felicidad no puede comprarse? Bueno, lo que estaba diciendo. Creo que eso tenía... Se va a repetir la escena esta con el mago y el duende. Pero bueno, pues ya está. Conta ya pasada. Y como veis, estamos ya muy muy arriba en la tabla. Creo que cuando llegas para cuando llegas al al nivel 6. Probablemente ya estés en el segundo puesto por ahí. Pero bueno. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. En el siguiente episodio miraremos esta zona y bueno, ya veis el mapa. Nos hace una idea de cuántas pantallas son y si no, podemos hacer lo siguiente porque no me acuerdo exactamente cuántas son. Serán una veintena o así. Pero si venimos a extras ver películas, podemos verlas aquí otra vez y pues tenemos una por mapa así que podéis contarlo si queréis y si no, pues pues no las contéis y que sea una sorpresa o lo miráis. Tal vez se puede mirar en internet. En fin, muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos la semana que viene y hasta entonces, como siempre, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!